Hola, buenas noches. Bueno, quería llevarle un poco de tranquilidad a los ciudadanos de Dalmacio. De los 14 sopados que se hicieron aquí en Dalmacio por contacto estrecho por COVID-19, 13 dieron negativo, gracias a Dios, y uno falta todavía porque, por una cuestión técnica, lo tenemos que repetir mañana, en el día de mañana, en el mediodía, vamos a estar repitiendo ese, que falta por una cuestión técnica, no se pudo realizar el análisis, así que, pero bueno, es algo que nos causa un poco de tranquilidad por el momento, las personas van a seguir en cuarentena, de acá a 7 días vamos a repetir todos los sopados, pero bueno, hoy les quería comentar que estamos un poco más tranquilos, diciendo que por lo menos esos 13 de los 14 sopados que hicimos dieron negativo, y esperemos, Dios quiera, que los 14 sean negativos y que sigamos así, libres de COVID-19. Gracias. Gracias.